Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Muchas gracias a los representantes de las instituciones agulenses, al alcalde, presidente de la Diputación, al vicepresidente, al alcalde Sotillo, a los procuradores que nos acompañan y también, por supuesto, a los directivos de la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila, especialmente a su presidente. Con quienes hemos mantenido una reunión para revisar, para repasar la situación de la atención a la radioterapia, no hemos hablado especialmente de la puesta en funcionamiento del Hospital de Día en Arenas de San Pedro, tampoco de la adjudicación del proyecto del Centro de Salud de Madrigal o de las obras de Burgondo. Aprovecho para decirles que eso está en marcha, está funcionando adecuadamente y sí que nos hemos detenido con más profundidad en la atención a la radioterapia y en la alternativa de la unidad satélite para la radioterapia en el Hospital de Ávila. Yo he trasladado a los representantes institucionales y de la Asociación contra el Cáncer que vamos a iniciar, a entrar en una nueva fase en la organización de la radioterapia en Castilla y León y vamos a hacerlo poniendo en marcha la unidad satélite en el Hospital Provincial de Ávila. En la reunión yo he repasado cuál ha sido la estrategia de la consejería, cuál está siendo en la mejora de la atención oncológica. Y lo primero que debo decir es que en Castilla y León y en Ávila los pacientes que tienen cáncer reciben una atención de elevada calidad en el propio Hospital de Ávila desde el punto de vista de un sistema de salud provincial y autonómico que contiene una gran parte de las prestaciones preventivas. Disponemos de todos los programas para la prevención del cáncer en distintas modalidades, todos los programas que se han manifestado efectivos, con un buen sistema diagnóstico y de tratamiento en el propio Hospital de Ávila y con el apoyo para algunas otras cuestiones del Hospital de Salamanca. Todo ello lo que conforma es una situación que globalmente tenemos que considerar así de una muy buena respuesta con buenos resultados para los pacientes con cáncer. A partir de ahí, desde hace tres años aproximadamente, se ha planteado el debate de la radioterapia, en el cual, en ese debate, la propia Asociación contra el Cáncer, las instituciones abulenses, han apostado por mejorar la accesibilidad y por lo tanto hacerlo por la vía de disponer de servicio de radioterapia en el Hospital de Ávila. Una aspiración que tiene, lógicamente, razones importantes por la incomodidad que supone para los pacientes el traslado durante su tratamiento al Hospital de Salamanca, fundamentalmente, pero que también, desde la consejería, hemos tenido en cuenta otros criterios que no solamente tienen que ver con la accesibilidad y con la comodidad, sino que tienen que ver con criterios de calidad y de seguridad. Por eso, en su momento, creamos un grupo de expertos que, en el primer documento de consenso que aprobó, apostaba por reforzar los servicios existentes en Castilla y León, los servicios de referencia, apostaba por garantizar como objetivo más global la atención a todos los pacientes con cáncer que necesiten radioterapia con las mejores prestaciones y, para ello, era necesario reforzar y ampliar las prestaciones de estas unidades. Al mismo tiempo, y durante estos últimos años, hemos intentado mejorar otros muchos aspectos de la atención a los pacientes con cáncer que requieren radioterapia. Se han mejorado el transporte sanitario, aumentando las rutas, aumentando el número de vehículos para el transporte, se han reducido los tiempos de desplazamiento, hemos creado una figura importante y muy bien valorada, como es la enfermera gestora de casos, que yo creo que es valorada de una manera muy, muy positiva, y hemos tomado algunas otras iniciativas que venían mejorando la atención. Al mismo tiempo, y siguiendo las recomendaciones de los expertos, hemos renovado y reforzado la tecnología y las prestaciones en las unidades de referencia. De hecho, la del Hospital de Salamanca ha visto renovado uno de... Hemos adquirido un nuevo acelerador lineal, hemos actualizado otro acelerador lineal, hemos adquirido un equipo de radioterapia intraoperatoria, se han hecho otras mejoras, y eso nos permite hoy poder iniciar una nueva fase en la mejora de la atención en radioterapia, y es lo que hemos planteado hoy a la Asociación Contra el Cáncer y a las instituciones de Ávila, con la creación de una unidad satélite en el Hospital de Ávila. Comenzamos por esta vía porque los criterios de calidad y de seguridad ya no están reñidos con los de accesibilidad, ya pueden hacerse plenamente compatibles. Hasta ahora había una demanda social en Ávila que primaba los criterios de cercanía, de proximidad, de accesibilidad, y esos son criterios muy importantes, pero también había otros criterios que tenían que ver, insisto, con la calidad, con la seguridad, con los resultados que desde la consejería teníamos que tener también en cuenta. En la medida en que ya hemos reforzado la unidad del servicio de oncología radioterápica del Hospital de Salamanca, es el momento de plantearnos la creación de la unidad en Ávila. Una unidad satélite que estará integrada y que, por lo tanto, formará parte, estarán formando parte conjuntamente del servicio de oncología radioterápica, que dispondrá, lógicamente, de los profesionales y de los equipos o el equipo para la administración de radioterapia necesario y que, para su conformación, estamos trabajando ya en dos direcciones. Lo primero, en la suscripción de una alianza entre los dos hospitales, es un elemento imprescindible para garantizar el futuro de esta unidad y su integración con el servicio de oncología radioterápica de Salamanca y con la unidad radiofísica. Formarán parte, por lo tanto, de una misma estructura organizativa. Es imprescindible esta alianza entre los dos hospitales para garantizar un número suficiente de profesionales y su mantenimiento. aquí tenemos que ser especialmente cuidadosos para evitar que se produzca el problema que se produjo en Ávila hace algunos años con la ausencia de oncólogos médicos y esto lo queremos prever y queremos evitar ese problema precisamente por la vía de la alianza, de tal manera que los oncólogos que trabajen en el hospital, los radioterapeutas que trabajen en el hospital de Ávila trabajarán también en algunos otros aspectos en el hospital de Salamanca y en algunas circunstancias a la inversa. Esta es la manera de garantizar la fidelización, formar parte de un servicio potente que incluye el servicio de Salamanca y la unidad de Ávila como garantía de tener los mejores profesionales y de mantenerlos en el tiempo. Y en segundo lugar estamos trabajando en la gerencia del hospital y ha hecho un primer borrador de memoria funcional para la creación de esta unidad. Va a estar ubicada en la zona aledaña a las urgencias hospitalarias en un nivel inferior. La memoria comporta una superficie para la creación de esta unidad en gran parte en la zona donde se ubica actualmente el archivo de historias clínicas que tendrá aproximadamente 1.200 metros cuadrados y por lo tanto incluye la construcción de un búnker para ubicar el equipo del acelerador lineal. La zona de consultas tanto de oncólogos radioterapeutas como de radiofísicos. La zona de dosimetría las consultas y la zona del personal de enfermería y de los técnicos de radioterapia las zonas de espera y algunas otras. Tenemos alguna conversación con la Diputación Provincial para ver de qué manera nos puede ayudar a evacuar el archivo de historias y qué apoyo nos puede prestar para liberar esa zona y poder acometer la obra para disponer de la unidad de radioterapia. También y esto lo concretaremos en los próximos meses con la Diputación Provincial vamos a intentar avanzar un programa para la mejora de la atención en términos de humanización y de comodidad para los pacientes esto se sumará al piso al hogar que tiene que dispone ya de natural la Diputación Provincial para pacientes de la provincia que reciben tratamiento en el hospital de manera que bueno eso nos puede permitir avanzar en esa dirección de manera que en este momento la decisión de avanzar en la unidad satélite como nueva fase de la programación de la radioterapia en Castilla y León la iniciamos en Ávila fundamentalmente vinculada a esa demanda que se ha producido pero también a que el servicio de radioterapia de Salamanca ya ha avanzado mucho en su en su refuerzo y en su ampliación y esto nos permite ya que el proyecto de unidad satélite tenga todas las garantías si lo hubiéramos hecho antes como socialmente se nos reclamaba seguramente no teníamos todas las garantías en términos de calidad y de seguridad y por eso hemos intentado hacer compatibles las dos consideraciones acceso y comodidad con calidad seguridad y por lo tanto resultados a partir de ahí en otros lugares cuando se vaya avanzando en la consolidación de las unidades de referencia se irá avanzando en la misma dirección que ahora iniciamos en Ávila respecto a las previsiones la unidad de Ávila va a tener una inversión que se situará en torno a los 5 millones de euros aproximadamente esto lo tendremos que concretar en los próximos meses y desde el punto de vista temporal queremos terminar el año con con el proyecto con el borrador de proyecto que nos permita en el primer trimestre licitar esa redacción del proyecto y utilizar el año 2019 para la elaboración del proyecto y la realización de las obras que finalmente nos permita disponer de una unidad satélite operativa en la cual estimamos que van a poderse tratar el 85% de los pacientes con necesidades de radioterapia de Ávila el esquema de unidad satélite y servicio de referencia supone que aproximadamente el 15% de los pacientes sigan siendo tratados en Salamanca fundamentalmente por necesidad de tratamientos más complejos de cirugía estereotáxica de braquiterapia en el caso de tratamientos pediátricos y en algunos otros el tratamiento se realizará en el hospital de Salamanca y el 85% de las necesidades de radioterapia se podrán resolver localmente en el propio hospital de Ávila al mismo tiempo el personal será compartido de las dos unidades el equipo que instalemos en Ávila será de última generación como el que acabamos de instalar en el hospital de Salamanca y los sistemas estarán complementados para garantizar las sinergias necesarias como un centro nodo centro de referencia y unidad satélite que nos permita mantener siempre la continuidad de los tratamientos de radioterapia en Ávila eso son el planteamiento que hemos realizado naturalmente naturalmente mantendremos por razones de accesibilidad los acuerdos con con el hospital de Talavera y con la comunidad de Madrid y yo creo que con esto pues damos una respuesta socialmente se percibe que es una respuesta tardía pero yo quiero insistir en esta idea de que este es el momento porque nos permite hacer compatibles esas dos garantías que son tan importantes para los pacientes que necesitan radioterapia la de cercanía y accesibilidad pero también de manera relevante la de calidad y la de seguridad en los tratamientos ahora es posible hacerlos compatibles y ahora tomamos esta decisión de iniciar el procedimiento para disponer de una unidad de satélite de radioterapia en el hospital de Ávila esto es lo que les queríamos comentar lo que hemos avanzado en la en la reunión con con la asociación contra el cáncer con con el ayuntamiento con la diputación a quienes en general agradezco junto a los procuradores que nos acompañan la bueno tanto la demanda que se ha planteado como el apoyo a esta iniciativa que yo creo que es una iniciativa pues que nos permite afrontar a todos el futuro con con garantías a todos que nos acompañan a todos que nos acompañan a todos Gracias por ver el video.